Tenemos votación de nueva criatura para Ark Survivor Evolved y también tenemos que han quitado la fecha de lanzamiento de Ark 2. Esto se te hace extraño, puedes ver el momento exacto donde se te rompe el corazón. Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. No veremos Ark 2 este año, lo decíamos en un video anterior, pero tenemos cosas que contarte. Tenemos que contarte sobre la votación de esta nueva criatura, se va a abrir una nueva votación. Te vamos a contar sobre Ark 2, qué está pasando, por qué creemos que se va a retrasar. Y también tenemos evento Evo activo y te lo vamos a estar contando. Tenemos más para desplayarnos y créeme que nos vamos a poner un poquito tóxicos. Esta sopa va a ser un poquito saladita, así que vamos con el video. Bienvenidos a la sopa de Rockwell, superviviente. Aquí estamos en un nuevo video y vamos a estar hablando de lo que se viene. Bueno, tenemos una votación para una nueva criatura. Así es, Studio Wicard nuevamente te permite poder enviar tu dossier, enviar tus ideas y que tu dino esté por fin en el juego que tanto amas que es Ark Survivor Evolved. Tenemos en el link aquí donde vemos donde podemos votar. Hemos sido nosotros, hemos entrado para ver qué clase de criaturas hay, los votos y tal. Y bueno, aquí buscando por votos, el que tiene más votos es un bisonte gigante. Y cuando entramos a ver el bisonte gigante, ¿quién es el creador? Necatus. Ahí tenemos a Necatus con 144 votos al día de hoy. Y vemos que si tú eres un simple mortal, una persona que amas a Ark, quieres mandar tu criatura y quieres que la gente la vote, recuerda que tienes muchas personas que tienen más gente detrás de ellos y seguramente tu criatura no va a ser tan vista. Tenemos esta criatura de Necatus que si bien no es parte del staff, no es un desarrollador, es una persona muy conocida porque ha creado mapas, es muy conocida en la comunidad de Ark y por supuesto que la gente va a entrar y va a votar esa criatura. Un bisonte que para mí realmente no me gusta. Así que bueno, tenemos aquí el voto de las criaturas. Si te animas, si intentas enviar tu criatura, aunque sepas que no tienes tanta repercusión como por ejemplo una persona que hace mods, inclusive esos mods están oficiales en Ark, es casi desarrollador. Bueno, te animo a que mandes tu criatura y en una de esas puedes tener suerte, pero recuerda que vas a competir con gente que tiene muchos, pero muchos seguidores en la comunidad. Bien, pasando de esto vamos a estar hablando un poquito de qué está pasando con Ark 2. ¿Qué está pasando con Ark 2? Y bueno, lo decíamos en el video que te estoy diciendo que hicimos anteriormente. Estás viéndolo en la etiqueta y estás viendo la miniatura de ese video. Creemos realmente desde la sopa de Rockwell que Ark 2 está difícil que salga este año 2023. Te lo decimos en ese video, pero a modo de resumen te lo podemos explicar aquí. Y esto nos está dando cada vez más la razón porque decían que Ark 1 estaba prácticamente muriendo, que no íbamos a tener más actividad, que no íbamos a tener más eventos en este juego. Pero la verdad es que se anuncia que va a tener un motor nuevo. Se anuncia que Ark 1 va a ser sustituido el motor gráfico a Unreal Engine 5. También hicimos un video de eso. Y eso nos está diciendo que Ark 1 va a tener vida para rato. Quiere decir que Ark 1 va a continuar este año ingresando con contenido nuevo. Inclusive ahora sale esta votación de una nueva criatura. Que esto puede hacer que se expanda y se estire Ark 1 por más de medio año. Y yo realmente tengo muchas dudas que Ark 2 salga para este junio de 2023. Realmente insisto, lo dudo muchísimo. Y tenemos otra prueba más. Que se está quitando el año 2023 en la tienda de Steam. Ya nos dice que Ark va a salir en 2023. Le pusieron próximamente. Miren esto lo que es. Bueno, hoy de mañana estaba mirando el Twitter y veo un tuit de mi amigo Ryker Place. Donde dice que han quitado la fecha de lanzamiento de Ark 2. Y realmente me llamó mucho la atención. Y ahora voy a ver y lo han quitado. Así que bueno, nuestro amigo Ryker Place. Que está, si quieren ver buen contenido de Ark Survival Evil. Está subiendo también muchas cosas de Ark Survival Evil. Les invito a que lo sigan en su canal. Nos ha mostrado este tuit. Y yo se lo estoy mostrando aquí ahora. Y bueno, si he ido a Steam. He capturado esto. Y realmente no tenemos año para Ark 2. Así que miren como viene la cosa superviviente. Pero todo, 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 todo. No son malas noticias. Porque tenemos un evento Evo activo. Así es. Los sobrevivientes en todas las plataformas recibirán un evento Evo. Estar activo hasta el lunes 16 de enero. Y te estoy dejando ahora en pantalla. Bueno, las multiplicaciones para este fin de semana. Y eso es lo más importante que tenemos superviviente. Nueva criatura, votación. Puedes enviar tú la tuya. Pero debes saber que vas a competir con gente. Gente que tiene mucha comunidad detrás de ellos. Porque prácticamente parece que interactúan entre sí. Es como un club de un club. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Entonces, bueno, si eres un simple mortal y quieres enviar tu criatura. Espero que tengas suerte. Estuviste en la sopa de Rockwell Superviviente. Espero que te haya gustado el video. Que te haya entretenido. Te haya informado. Y bueno, dale muchos like. Reventá ese botón. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Y como siempre te digo. Superviviente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vuelta. Chau, chau.